¡Ahí, déjalo! ¿Qué crees que haces? No tenía suficiente papel para el regalo de por siempre, así que usé globos. Oh, ¿sabías que cuando las partículas se dispersan a una alta velocidad, las olas de impacto crean una grieta en tiempo y espacio? Sí, por eso estamos aquí. Ah, ok. ¡Hey, no tienes un sombrero de fiesta! ¡Toma! ¡No! ¡Suéltame, me lastimas! ¡Ah! ¡Muy bien, Gwen! ¡Hora de ser sigilosa como gato! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Sigilosa! ¡Sedo, mamá, garado! ¡Los encontré! ¿Qué están haciendo? Parece una especie de portal. A volver con el abuelo y Phil. ¡Vigilantes a sus posiciones! ¡No lo arruines, tontozón! ¡Pues tú! ¡Bueno, yo tú! ¡Tú! Manos a la obra. ¡Muy bien, niños! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Muy bien, niños! ¡Pero ambos tendrán que esforzarse un poco más! ¡¿Qué tan rápido?! 888 millas por hora. ¡Es imposible! ¡Pues tienen que lograrlo! ¡Los tontos dicen qué! ¡Ah! 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 ¡Caíste! ¡Concéntrense en correr! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Los encontré! ¡Están en un laboratorio abajo! ¡Ah! 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 ¡BEN! La grieta está estable y logré una conexión de su guantelete al portal. Podrá tener control sobre a dónde y cuándo se traslade. Excelente trabajo. Ahora solo requiero que uno de ustedes me acompañe en la grieta. Es tu turno, Ben. ¿Qué? ¿Él? ¿Por qué puede ir él? Estoy cansado de que él consiga todo cuando yo soy el mejor. ¿Estás cuestionándome? El gritón tiene razón. ¿Cómo confías en el niño que siempre viste de verde para hacer algo?